amigos hoy les vamos a hacer un pequeño vídeo desde aquí de zapotlanejo Jalisco llegando y aquí no creí que hubiera tanto turista aquí en zapotlanejo miren ahí están las las catrinas miren está a la altura casi del templo si se fijan está grandísimo y aquí lo hicieron el el adorno de muertos a ver está muy bonito ayer en la noche aquí todo esto miren qué bonito está el cielo está muy bonito aquí zapotlanejo ya tiene mucho tiempo que no venía todo muy arregladito todo muy limpio nos recomendaron mucho la birria de don pedro miren ahí está en la pura esquina que según eso tiene de 1930 que la tercera generación vamos ahí dice miren afuera del local dice 1930 está muy recomendable venir para acá miren están las catrinas con razón dicen que son las más grandes aquí de méxico miren estamos vamos a retratar ahí a un lado de ellas para que vean aquí está el templo principal es zapotlanejo y aquí está que se lo reforzando y luego le sacan el torre a mí voltea y luego le sacan el torre a mí voltea y luego le sacan el torre a mí voltea aquí en zapotlanejo se conoce como la cuna del textil en 1990 empezó esto de la industria y ahorita cuenta con 1300 tiendas aquí el municipio mucha gente que empieza a su negocio a vender ropa viene aquí y se surte por los precios y la calidad de la ropa está impresionante la verdad el otro año estuvimos en en morelia michoacán por aquí le vamos a dejar le voy a dejar una unas imágenes para que vean las imágenes las imágenes las imágenes las imágenes ¿Qué es esto? se pone muy muy bonito también allá, muy impresionante todo miren, hay fila para entrar aquí a comer tanto en birrería aquí Zapotlanejo, El Potrillo miren, toda esta gente está haciendo fila, miren y también acá de Don Pedro me vieron, miren dice 1930 la birrería de Don Pedro no, eso es suficiente el video no, 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 no Miren las ambulancias de antes, mira. Muchísima gente, miren amigos, aquí está, el día de los muertos se acordaron de Homero Simpson de la familia miren, aquí en Zapotlánico. Seguimos por las calles miren, como que cada negocio puso su altar o arregló aquí su altarcito, duras tiendas de ropa miren, más de 1300 tiendas adquiere aquí Zapotlánico de ropa, es muy recomendable para la gente que quiere iniciar su negocio. La familia Burrón. Tiendas y tiendas y más tiendas. Lugar muy comercial aquí todo esto. Tiendas y tiendas y tiendas. Tiendas y tiendas y tiendas. Pues al parecer no nos va a tocar comer ahí en Perrería Don Pedro, hay muchísima gente. Muchísima gente. si amigos el ambiente es tan grande muchísima gente la verdad estoy sorprendido de tanta gente miren cuánta gente miren muchísima gente le dieron muy buena publicidad a la catrina por eso es que por eso es que hay tanta gente ahorita vamos a entrar a misa y seguimos con el video saludos y bendiciones para todos saludos para todos los de Washington para todos los de la arboleda Santa Margarita aquí andamos en Zapotlanejo, Jalisco miren vamos entrando miren vamos entrando aquí al mercado todo bien lleno miren 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 todo bien lleno de todo mesudo, birria, pozole tacos todo muy 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 sortido todo bien lleno miren para donde quiera que camino está re lleno súper lleno y es que está pequeño pues está pequeño el mercado churro qué está los churros y ya nos vamos a ir armando miren en las entradas de aquí de la plaza pusieron unos arcos todos parecidos a estos están retomando las campanas miren amigos aquí también se conoce como un pueblo que hace muy buen pan pan de muerto miren la tradición de muchos pueblos si no es que todos traen a su santito difunto aquí miren aquí está lleno miren hasta allá y están aquí al pie del templo miren miren también hay mucho mucho material mucho vestido para quinceñeras primeras comuniones bautizos de todo miren una tiendota aquí miren nomás hasta con paraguas orale muy bonito las botas baratas miren qué qué miren miren qué miren miren ¿Ya te acordaste, Pati? Que por aquí fue donde vinimos la otra vez Ah, es que veníamos de aquel lado Veníamos de aquel lado Veníamos de allá para acá Yo, aquí también dieron de fiesta Miren, mucho pantalón de mezclilla Mucha camisa vaquera Miren Miren, qué bonitos Mira, Pati A Pati se le está acabando el tiempo Ya no va a conocer nada Yo le digo que le compre Le compre, no quiere nada Ese es el tinto Tengo en este color Y tengo el café Aquí son los locales Y adentro son casas Mira, Pati Aquí son los locales Y adentro casa Mira ¿Te acordaste que por aquí nos empezamos a comprar? ¿Pantalones? ¿No? Era 150 pesos, mira Miren, pantalones de 150 pesos En remate Talla 28 al 38 Órale 75 pesos, señora Pati Bueno amigos Y aquí desde A una cuadra La plaza principal de Zapotlanejo Nos despedimos con este video Espero les haya gustado Pónganle like Suscríbanse Y pongan su comentario Saludos y bendiciones Desde Zapotlanejo, Jalisco ¡Gracias!